Estamos pagando la falta de previsión de poner desahuas pluviales acorde a lo que necesita la ciudad. Este problema no solamente se ha suscitado aquí en el centro de la ciudad, sino en todas las calles donde ha sido afaltadas en los bares periféricos. Por ejemplo, no se ha hecho ningún desahuas pluvial y es por eso porque en la época de lluvias el agua no transcurre por el desahuas pluvial, sino transcurre por las calles de la ciudad. La Federación Departamental de Juntas Vecinales del Departamento de Tarija se ha declarado en estado de emergencia para exigir a las autoridades municipales puedan trabajar en el sistema de drenaje pluvial en la ciudad de Tarija para evitar inundaciones por las lluvias que se van a registrar en los próximos meses y evitar lo que ocurrió ayer en la capital del departamento, manifestó el dirigente de este sector, Edwin Rosas. Entonces, lo que le hemos manifestado al alcalde es que se pueda hacer un trabajo técnico, serio, para poder en el centro de la ciudad aumentar la cantidad de desahuas pluvial y en los bares periféricos poner y tomar en serio este trabajo porque de lo contrario vamos a tener una serie de problemas. El actual sistema de drenaje que tenemos en la ciudad es totalmente insuficiente para la cantidad de agua que cae en las lluvias, el año pasado lo hemos vivido. Entonces, yo creo que hay que pensar en serio y le decía al alcalde de cómo podemos reformar el tema del desahuasca pluvial y en los lugares donde no se ha previsto eso, empezar a trabajar en aquello. Y hay algunas zonas donde lamentablemente se ha probado urbanizaciones, incluso por encima de las quebradas. El dirigente lamentó que existen diferentes asentamientos en la capital del departamento que no cuentan con el sistema de drenaje, por lo que esta situación podría generar inundaciones en los próximos días de continuar las lluvias en el Valle Central. La cantidad de agua sea demasiada y pueda inundar a varias casas o voltes de paredes. En los bares donde hay asfalto, lamentablemente la falta de desahuasca pluvial ha hecho que toda la agua se vacíe por las calles y se ingrese a algunas viviendas que están en algunas zonas. Y en el centro de la ciudad, para qué decir, el agua, lamentablemente, los denos de las paredes son insuficientes y ha tenido que drenar por las calles y las calles se convierten en ríos en esta época de lluvias.